Edi solo vive para mi todas desean con Edi pasear tomarlas del brazo caminar mi Edi es más que un príncipe azul me tiene casi loca y yo me muero por su amor Edi solo vive para mi bailando el twist mi Edi es un primor cantando y decir su voz es un clarín deja a las chicas locas de pasión la envidia las consume cuando Edi viene a mi Edi solo vive para mi Edi solo vive para mi sus pantalones ajustados con su guitarra toca rock and roll Cristiando no hay nadie como él y si al oído me viene a cantar acaba con el cuadro pues es todo un gentle man Edi, Edi 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 Edi Gracias por ver el video.